Minuto de noticias Hola, me llamo Rocío y ella se llama... Matilda Yo presento una obra, te voy a contar que yo presento una obra Se llama Robin Hood Villa María Córdoba Están todos invitados si quieren venir Eso y muchas gracias Me pongo muy nerviosa, pero bueno, dale, gracias Saludo Saludá Gracias Más información en telan.com.ar Y en nuestras redes